El cambio climático está secando el Amazonas. Las comunidades que están en la ribera del río tienen dificultades para conseguir alimentos, agua y para trasladarse de un lugar a otro. En la cumbre sobre el cambio climático que se lleva a cabo en Cali, Colombia, se ha alzado la voz de alarma. Vanessa Ogg tiene más detalles en nuestro segmento Planeta Tierra. Adelante, Vanessa. Así es, uno de los temas principales y centrales de esta cumbre de la biodiversidad será cómo preservar la Amazonía, que está atravesando la peor sequía en los últimos 70 años y su río principal, el río Amazonas, se está secando. Es el río más grande del planeta, más de 4.300 millas de longitud, pero hoy se está secando. Especialmente en Brasil, en Ecuador, en Perú. Lo que estamos mirando ahora es una sequía sin precedente. Hemos visto ríos totalmente han secado, barcos quedan en arena, en las playas, no hay río. Están muriendo muchas miles de millones de peces. La crisis ha paralizado la Amazonía. El río era utilizado como una superautopista acuática. Era el único medio de transporte para las comunidades del área. Ahora, los residentes tienen que caminar por horas bajo el sol para conseguir lo básico. Ya estamos entrando en este punto de no retorno. La selva tropical más grande del mundo, que ocupa nueve países, está en crisis. Incluso incendios en todos los países, en Perú, en Brasil, en Ecuador. O sea, este es que ya es una alerta. Para la ministra de Medio Ambiente de Colombia y presidente de la COP, lo que pasa en la Amazonía es un llamado urgente a actuar, erradicando los combustibles fósiles que están causando esta crisis. ¿Qué mecanismos de mitigación hay para estas comunidades? Sí, hay un plan de gestión del riesgo. Toca traer la alimentación por aire. Y es toda una, básicamente, una operación de atención humanitaria mientras pasa la emergencia. En Perú se ha declarado el estado de emergencia. Y en Bolivia, en lo que va del año, se han quemado más de 10 millones de hectáreas. Por eso es urgente, cero deforestación, parar, contaminar los ríos con minería y petróleo. Es importante reconocer y proteger áreas naturales que aún quedan intactas y reforestar para recuperar el pulmón y corazón de nuestro biosfera. Ante esta crisis, Brasil ha recurrido a una medida sin precedente y es dragar, ahondar el río Amazonas para que en futuras sequías, pues, siga habiendo agua y ellos puedan utilizarlo como canales de comunicación. Eso es todo desde Colombia. Regreso contigo. Gracias, Vanessa, por tu informe.